Piedra Libre Cuando cae la noche, pinta la nueva movida Hogar a la secundera, redurando en una quena Cae el sol con tamajo, y bajar yo lo quiero Traja en la otra cuadra, ronronea al patrullero Y pega el sol con tamajo Se acerca el patrullero, ya no me puedo esconder Que hay piedra libre pa' todos mis compañeros Piedra libre pa' todos mis compañeros Jujemos a la condida, vamos todos por las manos de la arriba Y aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros Jujemos a la condida, vamos todos por las manos de la arriba Y aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve Punto y coma, el que no toma, sin broma Punto y coma, el que no toma, 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 el La noche, pinta la nueva movida, jugar a las escondidas, redurando en una esquina y caer con el cortamampo. Y bajar yo lo quiero, tranca en la otra cuadra, ronronea al patrullero, quema el sol cortamampo. Se acerca al patrullero, ya no me puedo joder. Y hay piedra libre pa' todos mis compañeros, piedra libre pa' todos mis compañeros. Jugemos a la escondida, vamos todos con las manos bien arriba, y aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. Jugemos a la escondida, vamos todos con las manos bien arriba, y aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. Hay piedra libre para todos mis compañeros Gracias por ver el video Gracias por ver el video